Los comerciantes se tomaron la carretera panamericana del Diamante de las Segovias. Como buenos aficionados, tenían que llevar puesta la camiseta del Tren del Norte y apoyar a su equipo desde las gradas del Estadio Independencia. Me vine desde ayer, comencé vendiendo globos de luces, aviones de luces. Vendimos gracias a Dios y ahora comenzamos desde las 8 de la mañana, en esta parte sí ya hemos vendido más de la mitad de lo que traíamos. Es bueno el comercio aquí en este año. No solo este sector fue beneficiado este día, sino también los restaurantes, cafetines y bares. Las personas que visitaron estos lugares son de otros departamentos que decidieron quedarse en la ciudad de Eselí y vivir cerca la emoción del fútbol. Hoy el movimiento ha estado muy bueno, hemos estado, las ventas han subido porque han venido bastantes extranjeros a consumir nuestras comidas, también bastantes nicaragüenses que fuera del país han venido a celebrar la grandiosa final de cómo puede ser el Real Estelí con Alajuela. Aquí justamente lo vamos a transmitir en el televisor en Casa de Alto y va a ser algo muy bueno, vamos a tener platillos y de todo tipo de comida. A pocos metros del Estadio también se instalaron emprendedores donde están ofreciendo una variedad de gastronomía. Esto es el resultado del impacto económico que está provocando el rojo y blanco y el Alajuela. Desde las 6 de la mañana estamos aquí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues bien, gracias a Dios, buen movimiento y buena oportunidad para nosotros como emprendedores que somos. ¿Las ventas han sido buenas para qué? Bueno, estuvimos instalados desde las 6 de la mañana estamos aquí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? En esta línea con cámara de Andrey Romero les informó Jairo Leyva.